Hola amigos y amigas, soy Claudia de Globitos Decoración. El día de hoy vamos a realizar abanicos con papel de china. Espero que sea de gran utilidad este videito y pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a tomar nuestro papel de china. Voy a tomar un pliego. Y es que con el video de los arreglos de dulces me estaban preguntando que cómo se ha realizado este papel. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que aquí lo voy a marcar a la mitad. Y ahora ya nada más lo vamos a cortar. Aquí lo voy a cortar con mi cúter. Y ahora lo doblo a la mitad. Y me van a quedar cuatro tramos de mi papel de china. Igual lo voy a cortar. Y aquí me están quedando... Uno... Dos... Tres... Y cuatro tramos. Aquí se trata de que no tenemos que desperdiciar absolutamente nada de papel. No estamos para andar desperdiciando. Tengo una cuarta parte. Ahora lo que voy a hacer es que voy a llevármelo aquí en diagonal. Voy a marcar muy bien con la yema de mis dedos. Y ahora a la mitad voy a doblar. El secreto aquí está que con la yema del dedo apachurra con fuerza mi papel. Aquí ya me quedo de esta forma. Doblé este papel para acá. Y este papel para acá. Ahora este lo llevo hacia fuera. Y este lo traigo hacia dentro. Y les digo, aquí el truquito está en que marquemos bien con la yema de nuestro dedo. Voy a pasar. Me marco muy bien. Lo doblo hacia allá. Lo doblo hacia acá. Le doy otro doblez. Le doy otro doblez. Y ya que me quedó así muy bien dobladito, ahora le doy otro doblez. Y voy a hacer esto. Lo voy a abrir con cuidado. Y ahora con fuerza hacia arriba. Aprieto. Hacia arriba. Lo vuelvo a abrir. Para que me quede muy bien fijado. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a poner aquí. Voy a bajar aquí mi cámara. Para que lo vea muy bien. Voy a agarrar otro tono. Me mojo mis dedos con mi franelita. Y pues miren, así es como yo guardo aquí mi papel. Para las envolturas. Voy. A doblar. En diagonal. Y me van a quedar estos dos piquitos. Este pico de aquí. Y este pico de acá. Me van a quedar. Extiendo. Doblo. Y me quedan estos dos piquitos. Lo llevo en medio. Lo traigo. Hacia en medio. Y miren. Me queda de esta forma. Nuevamente en medio. En medio. En medio. Lo traigo. Hacia en medio. Hacia en medio. Hacia en medio. Hacia en medio. Hasta que me quedan mis pliegues. Muy pequeñitos. Por eso se llama. Este abanico. De papel de chino. Lo doblo. Muy bien. Lo doblo. Muy bien. Y voy a dar. Otro doblez. En medio. Con mis dedos. Lo aviento. Fuertemente. Hacia arriba. Ya había subido este videito. Hace como dos meses. Pero me siguen preguntando. Chequilla. Lo aviento. Hacia arriba. Vuelvo a abrir. Vuelvo a abrir. Para que me quede bien plisadito. Vuelvo a abrir. Y. Quedo listo. Entonces este lo pueden hacer más grande. O más pequeño. Lo pueden hacer con la mitad de. Del papel. Voy a poner este por aquí. Y lo pueden hacer también con este papel. Este. Decorado. Este papel decorado. Yo lo he comprado. En las zonas de las papelerías. Ahí es donde lo tienen. Normalmente. Casi nunca lo tienen. A la vista. Y siempre hay que preguntar por él. Entonces vamos a doblar. A la mitad. Lo acomodamos muy bien. Agarro mi cúter. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Y lo pueden hacer. A la mitad del papel de chino. Si tienen envolturas más pequeñas. A una cuarta parte. Voy a poner este por acá. A la mitad. Y ahora esta mitad. Lo vamos a hacer. Exactamente. Igual. A la mitad. Me queda de esta forma. En diagonal. A la mitad. y aquí me lo llevo a la mitad si les cuesta trabajo pues lo pueden doblar aquí exactamente a la mitad para que vean el mero centro y ya de aquí partimos a la mitad chiquillas es otro videito por aquí por si esto no lo entienden muy bien busquenlo hashtag globitos decoración y ahí van a encontrar el videito de abanicos de papel de china igualmente hashtag besitos envueltos y chicas suscríbanse a mi canal de youtube estoy como globitos decoración globitos con doble z ya saben que estamos así denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un videito y sean las primeras en verlo y pues miren aquí ya me quedo a la mitad voy a abrir y les comento esto es con la mitad de papel de china hacia arriba hacia arriba lo vuelvo a abrir muy bien lo abro muy bien y lo llevamos hacia arriba esto es con la mitad de papel de china para envolturas más grandes o lo pueden hacer con un cuarto de papel de china y nos queda de esta forma miren que bonito se ve se ve súper lindo esto es con un cuarto de papel de china y este chiquitito es con la mitad de un cuarto de papel de china y miren como nos quedan son nuestros tres tamaños dependiendo lo que vayan a hacer ustedes es como nos queda nuestro papel de china en forma de abanico y pues chiquillas pues yo creo que es todo por el día de hoy espero que sea de gran ayuda recuerden suscribirse a mi canal Lobitos Decoración denle a la campanita regálenme un comentario regálenme sus likes chiquillas que no les cuesta nada ver el videito y darle like ya saben que hago con mucho cariño y mucho gusto estos videitos y ya saben que les mando besitos envueltos bye bye